Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Creo que antes lo hicimos de manera virtual y ahora ya es presencial. Sí, muy bien. El tema de la seguridad ciudadana. Yo he conversado el otro día con el exalcalde de Vía El Salvador, Jaime Sea. Estoy pretendiendo comprender un poco más cada día qué está pasando con la inseguridad. Porque digo, claro, esto le corresponde a la policía, pero los alcaldes, ya usted me corregirá, se compraron el pleito de la seguridad ciudadana cuando decidieron convocar o tener serenos. ¿No es cierto? Entonces, a partir de eso, ¿cuál es el aporte del serenazgo en Jesús María, en San Martín, en los diversos distritos de Lima para enfrentar la inseguridad? Bueno, primero agradecerte la entrevista y en segundo término es que hay que precisar dos cosas. La seguridad ciudadana y el orden interno. A veces se confunden los dos conceptos. No es lo mismo seguridad ciudadana y orden interno. El orden interno, este poder constitucional que le da en la Constitución al Estado a la policía, abarca la posibilidad de mantener que dentro de nuestra soberanía, la competencia de la policía se tenga un orden y tranquilidad, la paz pública. Pero eso sume también a un concepto que es la seguridad ciudadana. Y en la seguridad ciudadana, a diferencia del orden interno, que solamente es la Policía Nacional la que tiene que mantener el orden, evitar, no protesta, sino evitar que haya desmanes. A diferencia de eso, en este caso, la seguridad ciudadana ingresa no solamente a la Policía Nacional, sino a otro componente, otra institución, que viene a ser los serenazgos o las municipalidades. ¿Qué papel? Entonces, hay una coordinación ahí. ¿Y el papel es un trabajo complementario? Según la Constitución tiene que haber un trabajo coordinado. Entonces, la seguridad ciudadana implica no solamente darle la tranquilidad pública, sino ver la cercanía de la tranquilidad al vecino. Un tema acá, el orden interno, si viene toda esa tranquilidad a la paz pública, hay investigación criminal, las competencias de la policía, el combate a la delincuencia, el crimen organizado. Y aquí, situaciones menores, las faltas, las contravenciones, las situaciones, por ejemplo, de delitos menores, el hurto, el arrebato. O sea, por eso se institucionalizó hace muchos años el serenazgo. Pero eso ha fracasado, porque eso no se ve, no se nota. La gente está descontenta. Creo que ha fracasado en el sentido temporal. Porque yo le digo, yo salgo, como ya lo conté la otra vez, salgo por alguna calle, alguna avenida en San Isidro, y siempre veo un sereno con su bicicleta y hasta te saluda. Entonces, uno se siente, no digo acompañado, pero por lo menos que hay alguien, una autoridad que está cuidando el tema de las calles. Pero eso no lo noto en San Martín de Puebla, en Villa El Salvador y en otros distritos de Lima. Me están pidiendo una pausa, ¿le parece? Vamos y regresamos en unos instantes. ¡Gracias! 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 viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítete con sus comidas típicas 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional comienza tu experiencia de viaje con nosotros encuéntranos en nuestra página web demihoteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor y ahora contamos con un plan accesible con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad Somos la funeraria Benavides la más humana y solidaria a su servicio Informes 946-351-268 y 994-980-337 Muy bien, seguimos aquí en UCI un canal inteligente este expulso informativo estamos conversando con el exalcalde de Jesús María Enrique Ocropoma Enrique, entonces había una pregunta planteada y usted la iba a desarrollar Sí, lo que pasa es que creo que sí como tú comentas había un fracaso en el proceso pero en sí la seguridad ciudadana en aporte como un órgano auxiliar el serenazgo es un aporte importante y es un aporte bienvenido O sea, ¿cómo puede ser importante algo que no se nota y algo que motiva incluso indignación de la gente? Claro, lo que sucede es que primero hay un desconocimiento esta fragilidad institucional que hemos tenido en estos últimos años te diría más de dos años ha perdido un poco la imagen y la lógica no solamente hacia las autoridades sino al público en general de la función que puede tener en este caso las municipales en seguridad ciudadana más la pandemia este año hace que nuestra concentración esté en tema de prevención la seguridad ciudadana tanto la policía como el serenazgo principalmente trabaja en prevención prevención no solamente de combate a la criminalidad desde el punto de vista de compatriotaje sino de prevención social que implica programas por ejemplo de evitar que haya drogadicción en la calle a través de programas deportivos, culturales educativos pero por otro lado es el tema del control ese patrullaje que estamos hablando que también lo hace el serenazgo como un órgano auxiliar y el otro lado es la ejecución en la seguridad ciudadana que solamente lo hace básicamente o la policía o los mecanismos jurisdiccionales ahora ¿se complementan o sea trabajan juntos o eso está en el papel nada más? en muchos casos se podría decir que está en el papel pero para no se cumple para indicarte existe en la constitución lo que viene a ser la coordinación de la policía nacional con las municipalidades esa ley esa legislación de desarrollo constitucional no se tiene entonces esas funciones clarísimas no se tienen lo que se tiene es una ordenanza o sea no es tan precisada las funciones que establece la seguridad ciudadana entonces a través de una ordenanza desde la época de Andrade y antes cuando se creó el serenazgo en San Isidro se estableció y después con Castañeda una ordenanza que se establece o se señala las competencias del serenazgo metropolitano y sobre ese serenazgo metropolitano los demás distritos han establecido su serenazgo pero acuérdate que el serenazgo funciona como un tema tributario porque al tú tener un servicio en este caso se paga se paga por eso la gente está indignada estoy pagando por gusto estoy regalando la plata por eso se estableció ese mecanismo y después se ha dado una formalidad vía ordenanza lo que no había es una formalidad legal de la creación del serenazgo ¿por qué? porque en el Perú a diferencia de España por ejemplo existe una ley específica general sobre las fuerzas de seguridad entonces ahí encontramos al serenazgo hasta los policías particulares están dentro de esa lógica pero aquí no y la policía nacional entonces aquí nosotros yo cuando era alcalde presidí una mesa en seguridad ciudadana de alcaldes a nivel de metropolitano y callado entonces todo varios periodos como alcalde ocho años y establecimos un avance enorme que era que los serenazgos no solamente iban a participar en el tema del tránsito sino que también a la vez iban a participar en el tema de seguridad ciudadana y la coordinación iba a ser directamente eso lo hicimos con un convenio con los comisarios se avanzó muchísimo y además todo era meritocracia porque el ministerio de economía y finanzas te verificaba el cumplimiento en algunos casos en algunos distritos sí en otros distritos no mira en el ministerio del interior en algún momento y eso es algo que yo lo había planteado varias veces se estableció distritos clase A clase B clase C pero no de una manera discriminatoria sino para establecer los distritos que tienen medios económicos y su infraestructura implica que es un distrito más consolidado donde puede tener un serenazo y los distritos que no tenían esa posibilidad que tenían que ser apoyados más por la policía nacional la coordinación no se tiene una buena planificación no hay un buen planteamiento relacionado al tema que buscamos primero en el ámbito de prevención ya se había avanzado muchísimo me acuerdo pero todo este tipo de cosas institucionales ha decaído y ha generado que la gente no sepa exactamente cuál es la función y en algunos casos veo y en algunos alcaldes creen que vamos a comprar más carros o vamos a comprar más con eso solucionan todo no es así porque se necesita estrategia una planificación mira la lógica si yo compro más carros por comprar y no tengo los serenos requeridos no puedo ubicarlos a los serenos a manejar los vehículos pero además yo no puedo tener cualquier sereno tiene que ser un sereno capacitado capacitado y que cumpla la licencia y que cumpla la función de manejar una móvil igual en la moto además donde ubico la móvil y el otro tema es el mercado yo no le puedo pagar igual a un sereno de a pie que un sereno motorizado un sereno de carro porque le estás pagando una especialidad te das cuenta entonces todo ese tipo de estructuras y la integración del sistema de seguridad ciudadana con cámaras y eso ya lo habíamos avanzado muchísimo yo me acuerdo que en Jesús María hicimos un convenio y le dimos todo el sistema de observatorio de seguridad ciudadana a muchos distritos ¿cuántos serenos necesitabas en esa época y cuántos tenías? mira nosotros necesitábamos 300 y teníamos más de 500 o sea estaban bien bien y se manejaba muy bien ¿cuál era el promedio de sueldo de un sereno? en ese momento era 1300 1500 era relativamente poco no se quejaban no porque nosotros en San Isidro los serenos se quejan y creo que con razón pero se nota que están cumpliendo nosotros le dábamos rancho o sea le dábamos almuerzo porque yo veía y yo recorría la calle en la mañana y en la noche para verificar el servicio y veía que el sereno se quedaba dormido entonces decía ¿cómo es que se quedaba dormido? porque es un chico normalmente de clase media o pobre y necesita entonces él busca dos trabajos está en ese tipo de lógica tratamos de institucionalizar que Serenago sea más profesional hicimos un convenio con la Universidad del Pacífico para darle cursos claro a diferencia de nosotros se iban a otro distrito con mayor paga y claro y se venían con el cartón de la Universidad del Pacífico y los chicos terminaban no Serenago sino eran coordinadores eran jefes de grupo eso era una escuela entonces ahí el Serenago se trabaja especializadamente de una manera profesional se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo mucho mira con Juno Costa aunque parece mentira que yo sé que lo están criticando mucho él fue viceministro y después ministro claro pero más allá de sus ideas políticas que algunas las comparto otras no las comparto con Juno Costa nos fuimos de viaje me acuerdo con un grupo de alcaldes a Bogotá a ver experiencias y él estaba detrás con Ciudad Nuestra y se avanzó muchísimo en algunas cosas que estuvimos relacionando el tema de cómo se integra el Serenago y cómo se relaciona con la Policía Nacional y eso de verdad yo veo con mucha pena que en estos dos últimos años ya de gestión municipal y los anteriores se perdió y tiene mucho que ver con la decisión política porque la decisión política en un momento determinada de un ministro si el ministro no apoya al Serenago y no coordina con el Ministerio de Economía para establecer políticas públicas que permitan cumplir metas y diferenciarnos Comas San Juan del Urigancho o Villa María del Triunfo su Serenago no puede ser muy similar debería hacerlo pero no lo es debería ser un estándar al de San Isidro y distinto entonces hay que tener mecanismos estandarizados que permitan establecer cómo funciona la seguridad ciudadana y eso es una parte que se trabaja con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que cosa es el CONASEC el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde estaba el Ministerio del Interior está el alcalde provincial entonces todo eso ¿te acuerdas que se hablaba muchísimo? Había reuniones en su gobierno Ollanta participó en la primera y no más ¿qué pasó? nadie habla del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana entonces yo he mencionado y he sugerido a una persona que está indicada en estos temas de seguridad ciudadana yo por favor entre no solamente el tema de orden interno no es el tema de carretera no es solamente el tema de organización criminal el tema de la seguridad ciudadana es lo que vive la gente a ti, a mí y a todos los que nos escuchan lo que más nos preocupa es que nos roben la casa que nos roben el celular en la calle o que nos secuestren a la familia o que nos estén secuestrando con pistola esa preocupación es lo primordial y esa preocupación no se está tomando en cuenta no la toman en cuenta no son conscientes no les interesa no les importa yo creo que el asunto por ejemplo el grupo Terna que era un grupo de inteligencia de la policía del escuadrón verde ese es un grupo que apoya la inteligencia y coordinada en muchos casos con Serenago pero depende mucho del alcalde depende mucho de la decisión política si a mí me interesa desarticular organizaciones pequeñas que venden droga en el distrito yo lo puedo hacer con el grupo Terna pero si el alcalde es un ido que no tiene ni idea de lo que es seguridad ciudadana no tiene ni idea de qué es planificación ni qué es prevención control ejecución no sabe de verdad va a pasar desapercibido y la gente va a reclamarle algo que de repente dice está pagando está pagando porque ya por algo mecánico pero deben reclamarse y el serenazgo se convierte en una suerte digamos de agencia de empleo a veces sí a veces pasa eso pero cuando tú tienes la obligación de capacitarlo y perfeccionarlo tus serenos tú te das cuenta cuando tus serenos se van a otra municipalidad porque le están pagando más o porque son capaces entonces tú te das cuenta entonces ¿qué tuvimos que hacer? me acuerdo en el ejemplo de la Universidad del Pacífico entonces porque sacábamos con el cartón de la capacitación dijimos bueno eso va a ser interno porque si no perdíamos a todos los capacitados todo ese esfuerzo que estábamos haciendo y no tenía sentido pero yo lo que creo es que San Martín de Porres da pena es que a ver ahí primero es decisión política por un lado segundo una planificación tercero una coordinación con el Ministerio del Interior y la séptima región de la Policía Nacional sobre todo en Lima en este caso y establecer las mesas de trabajo otra vez con el Ministerio de Economía pero ¿cómo hacerse de entender al alcalde? a veces uno dice desesperadamente bueno vamos a digamos a buscarlo para que tome conciencia hacerle un plantón en su casa querido Orlando las políticas públicas en seguridad ciudadana queridos amigos no vienen de abajo vienen de arriba vienen del Ministerio del Interior si el Ministerio del Interior no articula las políticas públicas en seguridad ciudadana no en orden interno seguridad ciudadana que es otro concepto los alcaldes van a estar idos porque no todos los alcaldes o son capacitados en derecho penal o tienen una especialización en políticas públicas en criminalidad ni mucho menos sino a veces van aprendiendo en el camino el transcurso de lo que vienen a ser estas políticas públicas pero en todo caso lo más importante es criterio y decisión política y la coordinación que se tiene que hacer con el Ministerio del Interior se ha perdido Dios quiera que se enrumbe nuevamente eso y para eso estoy más que seguro cuando funcionan los alcaldes en prevención y salir a la calle para prevenir sobre todo en este tipo de cosas no solamente a cerrar una casa o ir a una casa y desarticular una fiesta por el tema de COVID no sino combatir la delincuencia sobre todo en el ámbito de la pandemia entonces el tema de serenazgo el pago que se hace no es un impuesto es un servicio el pago no es un impuesto es un arbitrio y el arbitrio es se llama el servicio efectivo que tú pagas claro uno paga por un servicio por el costo efectivo si no existe tú estás de acuerdo conmigo y con mucha gente que no hay que pagar no porque es el costo efectivo del servicio lo que pasa es como por ejemplo pagar la limpieza pública es lo mismo lo que pasa es que no pero no entendieron ¿hay que pagar o no hay que pagar si no te dan el servicio? hay que pagar ¿por qué? no te entiendo te voy a explicar por qué porque es un arbitrio ¿ya? y si tú no pagas por un servicio de un arbitrio como limpieza pública supuestamente en teoría no te lo deberían recoger así se puede teorizar pero si tú no pagas el servicio aunque parezca mentira lo que tú no pagas y el que por ejemplo el que paga subsidia al que no paga eso pasa pasa con la basura ejemplo comas ¿ya? en comas no necesariamente no pero si no me recogen la basura en mi casa o en la esquina o en el barrio ¿cómo voy a pagar por ese servicio de limpieza? pero hay gente que y yo me tendría que poner de acuerdo con los vecinos para ir donde el alcalde acuérdate que en comas este ¿qué pasaba en la época del alcalde Kusunoki? ¿por qué no se recogía la basura? era una desgracia ya porque la gente no pagaba el servicio pero ¿qué pasa cuando el servicio que tú pagas no cubre el cumplimiento de que el servicio quiere decir que se convierte en un círculo vicioso así es entonces a veces hay gente que paga y tiene que subsidiar por eso digo tenemos que tener me parece que tú no estás en los zapatos de esa gente no yo te digo una cosa tú vives pues en San Isidro Jesús María que no tiene ningún problema lo que te digo es que tenemos que tener una cultura de pago de cumplimiento de impuestos y servicios por un lado eso es regalar la plata no es que tenemos que cumplir porque si no no damos servicios el otro tema es lo que tú usted de acuerdo en eso el otro tema es castigar al mal gerente al mal funcionario es otra cosa claro que lo cambien claro es otra cosa porque si nosotros hacemos una cultura de pago lo que vamos a generar es caos pero para eso el alcalde tiene que reaccionar pero reacciona el vecino con otro tipo de controles pues lo podemos retirar al alcalde lo podemos sancionar fíjate si un alcalde no va a un consejo a un comité a un comité de seguridad ciudadana distrital puede ser suspendido o sea tiene que obligar te gustaría este cuadro que la gente vaya a la casa del alcalde y le diga venimos acá todos los vecinos a pedirte que soluciones este problema cambia al gerente lo que sea porque de otro modo no vamos a pagar eso es totalmente de acuerdo y así debe ser para eso están los cabildos para eso están las reuniones para eso están las reuniones yo tenía reuniones los miércoles por ejemplo con los vecinos más allá de los problemas vecinales y zonales los problemas individuales porque hay gente que tiene problemas por ejemplo que se pelea con el otro vecino que tiene un problema de construcción ese tipo de detalles yo lo que creo es que yo no veo en estos periodos una gestión municipal eficiente y eficaz no los veo y estoy muy preocupado en que los alcaldes sean como que escondidos me están pidiendo una pausa pero antes de despedirte luego de la pausa voy a hablar brevemente contigo si te parece el tema político ¿está bien? con mucho gusto regresamos ¡Gracias! 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 Somos la Funeraria Benavides con 55 años de experiencia tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor y ahora contamos con un plan accesible con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad ¡Gracias! Somos la Funeraria Benavides la más humana y solidaria a su servicio informes informes 946-351-268 y 994-980-337 muy bien muy bien seguimos aquí en UCI un canal inteligente este es Pulso Informativo estamos ya en la última parte de la entrevista a Enrique Ocropoma exalcalde de Jesús María pero también analista político así que voy a aprovechar para que nos dé de una manera muy simple como siempre por supuesto su análisis en relación a lo que puede pasar en el país hay quienes piensan que vamos a llegar por las justas a las elecciones del 11 de abril porque estamos de tumbo en tumbo quien sabe este presidente no culmina también su periodo de transición ¿cuál es su impresión? Bueno voy por lo último espero que concluya porque no podemos estar en tumbo en tumbo como bien dices de verdad eso sería muy preocupante y muy desesperante para la institucionalidad y sobre todo para la economía para la democracia del Perú o sea no estamos creando conciencia ciudadana lo que estamos creando en algunos casos es anarquías situaciones en que de verdad miren como ahora todo el mundo aprovechando aprovechando que el gobierno es un gobierno de transición todo el mundo quiere protestar todo el mundo quiere su propia agenda particular hay que ser conscientes queridos ciudadanos y peruanos que este es un gobierno de etapa nada más o sea hay que pedirle estas cosas de repente esperar un poco más y sacrificarnos unos meses más al gobierno que va a tener 5 años para lograr planificar y poder ejecutar y no pedirle un gobierno de transición que deberíamos estar preocupados en el tema de la pandemia claro en el tema de la reactivación económica o sea ahora trabajar activar económicamente con la preocupación paralela a la prevención de la pandemia ahora estamos con que las vacunas ya no son el primer trimestre sino el primer semestre por lo cual ya cambiaste el panorama para los escolares así es y empiezan las críticas y uno dice oye pero le hubieras dejado a Vizcarra y de repente ya tendríamos las vacunas con cuestionamientos y todo lo que se quiera ahora hemos tenido dos presidentes en estas últimas semanas ¿no es cierto? varios ministros del interior estamos más dedicados a otros ministerios y hemos dejado el tema del COVID-19 pero el comando vacuna es el mismo la ministra de salud es la misma o sea no ha habido cambio yo creo que ahí ha habido un nivel de comunicación no acorde porque si bien es cierto el comando vacuna es una institución de particulares que no son del estado que son personas notables que están ayudando en este tema y otro tema es el ministerio de salud o sea como el ministerio de salud que es el estado es el que va a financiar los otros eran gestores entonces yo creo que ahí la firma el compromiso parece que se discute mucho eso es un tema económico pero todos los países están en cola entonces nosotros no tenemos nada aparentemente y hay varias vacunas está la de Pfizer está la de Osor está la de China está también la rusa yo decía por lo menos nos vacunamos yo pensaba en el colegio para mis hijas que ya en diciembre llegaban a 50 mil y que en el primer trimestre llegaban como 2 millones yo lo que creo es que a ver a ver queridos amigos ahora ojo que no hay vacuna para niños cuidado retrocedemos o no retrocedemos en pandemia lo cual quiere decir en el sentido siguiente nos vamos a huarecer otra vez vamos a cerrarnos otra vez en cuarentena eso es lo que queremos nadie quiere eso no 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 Alemania lo empieza a hacer el 15 es que el Perú no va a aguantar o sea Alemania es Alemania pues tiene todo el producto interno y todo el capital enorme para poder hacerlo no aguantaría es un país el Perú es un país de servicios Chile lo está haciendo los fines de semana sábados y domingos no y no tiene sentido o sea la economía en el Perú se va a caer más allá vamos a ser más pobres y ya para qué explicar lo que ha pasado y las cifras y todo todo el mundo lo sabe pero lo que yo creo y lo que debe hacerse es trabajar conscientemente por lo menos trabajar en el tema UCI camas atención de prevención coordinar con los alcaldes queridos amigos ubiquen a los alcaldes pero hemos perdido todos estos meses pero ubiquen a los alcaldes para por lo menos hacer un tema de prevención de información y triaje o sea y uno va a una tienda al comienzo me dio la impresión que los alcaldes se escondían debajo de la cama pero es que tampoco se los ha convocado parece entonces es un gran error de política pública por ejemplo pero te acuerdas cuando el gobierno decidió que se daba dinero a los municipios para darle viáticos alimentos a la gente lo que pasó después ese escándalo pero también se le ha dado recursos había varios tramposos que se metían en esta época los alcaldes han recibido muchos recursos económicos del estado pero para mover la economía eso me ha dicho Jaime además en los últimos años los alcaldes han recibido un montón de plata un montón de plata o sea a ver las municipalidades yo hubiera querido tener todo ese dinero cuando eras alcalde las municipalidades el año pasado y este año han recibido un montón de dinero yo me hacía de Jesús María Miami o sea con toda la plata que había y hay todavía porque están moviendo la economía a través de eso el problema es que yo me refería a la convocatoria de los alcaldes en el tema de prevención y coordinación tú haces una política de estándar y estableces metas y estableces coordinación y sanciones porque a las personas si tú le pones una indicación de aparecimiento que los vas a suspender o los vas a abacar vas a ver como todos los alcaldes trabajan es así aunque parezca mentira y funciona y van a estar detrás porque lo van a priorizar van a dejar cualquier cosa y van a priorizar esto muy bien Enrique nos ganó el tiempo ha sido muy amable muchas gracias y nos volveremos a convocar con gusto y encantado y saludos grandes a todas las personas que nos escuchan y a UCI TV muchas gracias muchas gracias a Enrique Ocros Poma exalcalde de Jesús María pero también analista político y nos vemos en el próximo video